La oportunidad de vivienda en este país, en donde hoy en día tenemos una necesidad de 160.000 soluciones de vivienda, hemos pensado en la conformación de lo que llamaríamos un Fondo Nacional de Vivienda. En ese Fondo Nacional de Vivienda podrían invertir los fondos de pensiones de las y los costavicenses, que hoy en día están repletos de liquidez. Entonces, una posibilidad sería cambiar la ley como queremos, conformar este fondo. Los fondos de pensiones invierten en el fondo y ese fondo entonces puede solucionar problemas con diferentes instrumentos financieros que se adapten a las necesidades de diferentes grupos de personas.